Amigos de Noticias 360, ha sido un día extremadamente caluroso, temperaturas que estuvieron en el orden de 88, 92 grados, pero los índices de calor estuvieron sobre los 95 grados. ¿Y cuál es la peor hora? Entre el mediodía y las 3 de la tarde, que es cuando en realidad uno se sofoca, cuando está en la parte más fuerte del calor en horas de la tarde. Y saben ustedes que esta semana, previo al solsticio del invierno, ¿verdad? El solsticio de verano, debo decir, al solsticio de verano, es precisamente el 21 de junio, ¿no? Bueno, pues esta semana es cuando estamos viendo que ya las horas del amanecer son las más temprano en Puerto Rico, 5 y 47 de la mañana. Así que ya a partir del jueves o el viernes comienzan a las 5 y 48 a salir el sol en San Juan y eso pues ya es un cambio. Pero les quería traer ese detalle porque los días están tan bonitos y se están alargando a un periodo de 13 horas, que es el periodo más largo de luz solar que tenemos en el curso del año sobre Puerto Rico. Así que el fin de semana, que ya es pronto, ya comienza mañana, lo vamos a tener entre bruma, lluvias, en horas de la tarde y, bueno, el índice de calor pues va a continuar bastante alto porque aún la presencia de humedad y en las variaciones que vamos a tener va a hacer sentir esas temperaturas más altas de lo que realmente son. Y el polvo del Sahara va a continuar variable, el sistema de alta presión está completamente anclado, ondas tropicales muy, muy débiles a través del Atlántico y por lo tanto no tenemos que preocuparnos en general ni en el Caribe, ni en el Golfo de México, ni tampoco en el área del Océano Atlántico entre África y las Antillas Menores. En la imagen del pronóstico de polvo del Sahara pueden ver prácticamente una franja de esta bruma que se extiende desde la costa oeste de África hasta el Caribe y continúa propagándose hasta llegar a Texas y partes de México porque esto continúa ciertamente perdiendo concentración. Ahora en la tarde hemos tenido fuertes aguaceros en partes del Ares, ya está ahora, como ven, pues estos han finalizado, pero hasta las 7 de la noche hay una advertencia de inundaciones urbanas para Aguada, Añasco, Las Marías, Mayagüez y Rincón. Así que por favor tengan mucha precaución porque todavía hay escorrentías y ahí pueden haber algunos lugares donde el agua esté empozada. Los niveles de los embalses, miren, continúan disminuyendo. Los únicos que no han disminuido es Fajardo, que está, como pueden ver, al punto de desborde, Caonillas y Sidra. Los demás están a razón de unos 5 a 10 centímetros aproximadamente diarios perdiendo el nivel. En San Juan ahora mismo está en 85, pero la humedad está en 64% y se siente de más de 90 grados y eso es ahora a las 6 de la tarde. En la climatología, fíjense, 89 grados fue la temperatura, que es exactamente lo que es normal. La escuela Antonio Reyes de Utuado, pues tuvo un día fabuloso, pero como ven, en algunos momentos se veía que se perdía la silueta de la montaña por la presencia de la bruma. Y en términos generales, pues vamos a tener algunos grupos de nubes para mañana viernes. El área metropolitana va a tener lluvia como entre Utuado y Mayagüez, pero más lluvia se puede esperar para el sábado. Con el paso de una débil onda tropical y pueden ver que los colores azules y rojos comienzan a expandirse. Para ustedes en el área sur, las expectativas de lluvia son muy pocas, así que el riesgo sigue alto en tener fuegos forestales. Si estos fuegos de alguna forma se inician y por eso hacemos este llamado a la conciencia. En el mar, buenísimo, de 1 a 5 pies, más picado en las aguas del Atlántico profundas. Y esta noche, adjuntas, usted saque el abrigo, porque 65 grados es la temperatura mínima esta noche. Ponce, no está mal, 73 grados igual, Mayagüez y Aguadilla con 72, pero la zona de Fajardo, Culebra, Vieques, las temperaturas en 77 y 78 grados. Y para mañana, a pesar de que pudiéramos tener una mañana soleada en horas de la tarde, pues vamos a tener lluvias o tormentas eléctricas, sobre todo en el área hacia el centro oeste, noroeste y para el área metropolitana también. También extendiéndose hasta el sábado, la presencia de la lluvia, como les montré, pero nuevamente entrando en otras rachas secas a partir del domingo hacia la semana entrante con más polvo del Sahara. De hecho, hay un impulso de polvo del Sahara más importante entre domingo y la noche hacia el lunes. Hasta aquí esta primera intervención del tiempo. Regreso más adelante con el informe de Estados Unidos. Regreso más adelante con el informe de Estados Unidos.